Vaya, la situación se ve terrible. Sí, he visto peores. Lo siento. No, es justo lo que ahora necesitamos. Stark, volvió. ¿Banner? Tenías razón. Pues que se prepare. La fiesta va para allá. Yo no creo que eso sea una fiesta. Doctor Banner, sería muy bueno que ahora empiece a enojarse. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¿Qué entra el resto? Señores. Ordena, capitán. Ok, escúchenme. Hasta cerrar ese portal, la prioridad es que no escapen. ¡No lo sueltes! 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 Gracias.